Yoy, el perro de Valeria Sapira, murió de un tumor en el intestino. Y la escritora, humorista y conductora de televisión lo despidió con un mensaje y un video en las redes sociales. Hoy se fue Yoy y con él, una gran porción de mi alma. Mi viejo loco, chiñor, partió después de un final de mucho dolor físico, con un tumor que se lo llevó en días, señaló Sapira sobre su mascota de 11 años. Y agregó, ya descansa en paz en arroba los barra baja campos barra baja hostería barra baja canina barra baja a donde fue feliz tantas veces con nuestros queridos amigos. Ya escribiré acerca de él y sus enseñanzas. Ya habrá tiempo, ahora es el momento de su viaje hacia una tierra más pura. Gracias a todos los que nos acompañaron en estos días con su amor, oraciones, cariño y respeto. Gracias eternas a cada una de las personas que nos ayudaron a transitar estos tiempos de desconcierto, incertidumbre y dolor, continuó Sapira, con emoción. Como hemos compartido siempre en nuestras aventuras, también quiero dejarles un pequeño video. Parte de nuestra convivencia en estos días de despedida y lucha contra su enfermedad, indicó junto a las imágenes en las que le canta a Yoy un tema del español David Bisbal, hasta el final. Por estos días, Sapira acaba de publicar un libro que tiene similitudes con la difícil situación que le tocó atravesar, se llama Adiós, ¿Cómo enfrentar la partida de nuestros mejores amigos? Al mismo tiempo, en el canal de la ciudad, Valeria conduce el programa El Don de la Palabra. Valeria compartió una imagen de Yoy atendido por el veterinario. Y pidió que recen por él. También, la enfermedad de su mascota hizo que la comediante cancelara Hay Muchas Mujeres en Una, el show de stand-up, que tenía previsto para este sábado en la sala Sirhan. Días atrás, Valeria había informado cuál era el estado de salud de su Golden, no puedo responder los mensajes, así que prefiero hacerlo en esta publicación, estamos soqueados y yo, destruida. Yoy tiene un tumor en el intestino y metástasis. Punto. La estamos pasando muy mal e intentando que él tenga calidad de vida el tiempo que le quede, pero es muy difícil. ¡Gracias!